Soy testigo de las transformaciones positivas y el gran progreso que nuestro departamento ha experimentado en los pasados años. Hoy tengo el honor de hablar en nombre de todos mis compañeros del Departamento de Ciencias de la Salud. Puedo afirmar que nos sentimos muy orgullosos y bendecidos de poder disfrutar de unas facilidades hermosas, espaciosas y cómodas, pero sobre todo de poder contar con una facultad y personal que aportan al enriquecimiento de nuestro conocimiento, brindándonos una educación de excelencia y experiencias que nos preparan mejor en nuestras áreas de especialidad. Nos emociona en sobremanera que tengamos la oportunidad de poder demostrarles a ustedes las nuevas facilidades y el nuevo equipo de alta tecnología que tenemos y que hemos incorporado a nuestros programas para que los estudiantes desarrollen destrezas que puedan complementar con las que aprenden en cada uno de los escenarios clínicos. Este Departamento de Ciencias de la Salud, nuestro querido CISA, representa el fruto de la afluencia de muchas voluntades. Sus programas son la aspiración realizada del sueño colectivo de estudiantes y profesores dedicados al conjunto de profesionales que inciden en el fomento de la salud integral y el amparo del bienestar humano. Juntos, de uno u otro modo, los egresados de estos programas están presentes en distintas etapas de la vida de otro ser humano, desde el momento del nacimiento hasta el instante del último aliento de vida. Por ello, la formación de estos profesionales supone como bien nos enseñó nuestro fundador, el doctor John Harris, la capacitación de la mente, el adiestramiento de las manos y la disciplina del corazón. Es nuestro deseo presentarle a la sociedad puertorriqueña un paradigma de la salud y de la innovación que prepare a los estudiantes para ofrecer servicios de calidad y de calidez a todos los seres humanos que viven en nuestro país. Estamos comprometidos con la transformación constructiva de la realidad social y económica que describe a nuestro pueblo. Y desde esta universidad, desde todos sus recintos, de este recinto vanguardista, recinto de Ponce, vamos a seguir edificando el nuevo Puerto Rico, el que todos queremos dejarle a nuevas generaciones. Hemos convertido las necesidades y los problemas en oportunidades. Y gracias a la buena planificación y administración, hoy vemos los frutos. En la Interamericana, no predecimos el futuro, sino que lo forjamos mediante la educación a una nueva generación emprendedora e innovadora, comprometida con valores cristianos, éticos y morales. Felicito una vez más a la rectora Vilma Colón y a todo su equipo de trabajo por este logro alcanzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!